¿Tú cómo viviste desde tu infancia este rasgo de preguntar las cosas? Supongo que sucedía en todos tus círculos, familia, escuela, los amiguitos que tenías. ¿Cómo lo vivías? Pues me acuerdo que cuando lo llegaba a cuestionar, la verdad es que ahorita no puedo recordar alguna pregunta que haya hecho. Bueno, más bien, por ejemplo, recuerdo mucho que preguntaba ¿Por qué tenía que estar Jesús en la cruz? ¿Y por qué tenía que estar sangrando? ¿Por qué teníamos que ver eso? Y entonces era así de, pues murió por tus pecados, ¿no? ¿Pero cuáles pecados? O sea, que es un pecado en realidad, ¿no? Y entonces era así como de, pues todos nacemos con el pecado original. ¿Y cuál es el pecado original? ¿Vendría a la tierra? ¿Qué onda, no? Y entonces era así de, no, todos tenemos un pecado por lo de Adán y Eva. Y yo, pero pues si lo hicieron ellos, ¿por qué tenemos que cargar nosotros con eso? Y entonces era así de, pues por eso es el bautismo. Y yo, pero ¿cuál es el punto, no? Y entonces era así como de, ah, ya, ¿no? O sea, ponte a leer la Biblia casi casi. Y yo así de, pero es que nadie está resolviendo mi duda, ¿no? Y entonces ya fuera que lo preguntara a mis papás, o más bien a mi mamá, porque mi papá siempre fue como un poco más escéptico ante esto, y a las maestras que tenía pues en esta clase de espiritualidad. Y me acuerdo que muchas veces se molestaba, ¿no? O sea, como que era así como de, uy, nadie me hace tantas preguntas, ya cállate, ¿no? Y así de, ay, y me respondían con otra cosa que ni al caso, y pues ya te quedas callado, ¿no? Y, pues gracias a eso, creo que fue parte de que me empecé a ser un poco más introvertida, porque al momento de yo preguntar nadie respondía, entonces yo pensaba que la que estaba mal al preguntar era yo. Porque no existía como ese trasfondo. Y está padre que quieras enseñar a la gente el catolicismo, o el tema de Jesús y todo esto. Sin embargo, creo que siempre hay que tener un previo estudio, y hay que meterse más, ¿no? O sea, o al menos decir, ¿sabes qué? No lo sé, voy a investigar, o vamos a investigarlo, y lo compartimos juntos, ¿no? No un tema de decir, ay, güey, ya cállate, ¿no? Sí, y luego en esta situación religiosa, o en los mitos fundacionales religiosos, hay mucha magia, ¿no? O sea, hay muchas situaciones que tal vez no tienen una explicación cognitiva, lógica de las situaciones, y entonces meten, y van a seguir metiendo en problemas, o en duda a toda persona que lo cuestione. Y creo que eso ha sido, entre muchos otros factores, hablando específicamente de la religión católica, una de las variables que ha hecho que la gente, pues ya no, ya no sea tan, ya no comulgue tanto, o ya no sea tan practicante, y pues bueno, y también cuestiones si la gente que vaya a tener hijos o hijas, si quiere realmente continuar enseñándoles o perpetuando esa ideología o esa historia con ellos, y pareciera, la verdad, no soy un experto en el tema de cómo está la religión católica ahorita en el mundo, pero pareciera que con este nuevo Papa Francisco, argentino, latinoamericano, está tratando de hacer algunos ajustes de acuerdo a los tiempos, ¿no? Aún así me parece complicado. Sí, es muy complicado, y más por el hecho de que, bueno, creo que es algo como completamente muy específico y un tema muy delicado, el tema de los papás, ya que a nivel como Latinoamérica, que es de los países, de las zonas más católicas que existen, porque si te das cuenta en el lado de Europa, ya la gente ya no es tan católica, o sea, tienen más las iglesias como museos, o sea, sí hay gente que va, pero más que nada se aprecia más como una arquitectura, el cómo se puede cantar dentro y la resonancia que tiene, y en el tema de México y Latinoamérica, somos todavía más católicos, entonces, ¿qué sucedió? Empezó a bajar un poco más el tema de gente que estaba dentro del catolicismo, y es por eso parte que deciden remover al Papa, al que estaba antes, ¿qué es este Ratzinger? Era Ratzinger, sí. Ajá, y entonces meten a un Papa latinoamericano para volver a levantar el auge del catolicismo en la zona latinoamericana, porque estaban perdiendo creyentes, entonces entra este Papa con estas nuevas ideas para volver a jalar gente al catolicismo, porque ya mucha gente ya tiene, o sea, ya somos muchísimos, ya es más complicado tener ese rebaño, o tener a la gente dentro de este tema, y entonces dicen, vamos a meter a alguien que vaya más de acuerdo a sus ideas, ahora hay muchos jóvenes en Latinoamérica, la mano de obra, o la mayoría de la población son jóvenes, nos interesa que estén con nosotros, nos interesa jalarlos, entonces meten a este Papa con este idealismo completamente diferente a todo lo pasado para volver a jalar a la gente al catolicismo, sin embargo, pues siguen abriendo estas incógnitas, ¿no?, de, pues como lo que yo preguntaba, ¿qué es en realidad esto, ¿no?, y por qué estoy aquí, y al final de cuentas, al no responder a estas preguntas, y al, como lo que me sucedió a mí, de callarte, o de decirte, ah, ya, ya, busca otra cosa, tú vas haciendo menos cuestionamientos ante las cosas que te van pasando, ¿no?, entonces, ¿qué es lo que sucede? Como lo que pasa ahora en las redes sociales, tú ves algo, y ya te lo crees, ya ni siquiera investigas, tú dijiste así de, no, es que yo vi en un TikTok, o en un reel, o en algo así, que si haces esto, si te metes, no sé, viva algo una vez de, un ajo en la nariz, si te metes el ajo en la nariz y te va a salir toda la mocosa y todo eso, y ya la gente no se pone a investigar, ahí va a ser la cosa esa, a ver si funciona, ¿no?, entonces, ya no hay cuestionamiento, porque ya todo lo vemos directamente, y ya no vemos más allá, o sea, ya es lo que crees, lo que vimos en la pantalla del celular, ya es así como lo real, ¿no? Sí, cambiamos de una deidad religiosa católica, ahora una deidad audiovisual, ¿no?, o sea, lo damos por hecho, pues, o sea, damos por hecho una cosa, y nos movieron ahora a decir, damos por hecho ahora esto que vemos y que la gente menciona, y me estoy dando cuenta que somos parte, o este, o este, este video puede ser parte de ese mismo loop, lo que estamos hablando, alguna persona la va a dar por hecho, y no la va a cuestionar, y no la va a cuestionar, ¿no?, y eso es lo importante, el volver a hacer que la gente se vuelva a cuestionar, decir, quiero ver si esa vieja está diciendo la verdad, voy a meterme a investigar, a ver si es cierto que en Europa solamente son museos, no sé, y está súper que lo investiguen, o sea, porque yo, o sea, yo lo que he visto es eso, ¿no?, y con los conocidos que tengo, que, pues, han estado en Europa, o son de Europa, eso es lo que comentan, ¿no?, ya las iglesias nadie las pela, ¿no?, pero puede llegar con alguna persona que te diga, no, sí, aquí sí, y está bien, o sea, también no es un absoluto, ¿no?, es también como una, pues una parte de, obviamente hay otras personas que siguen yendo, ¿no?, pero está súper chido que se cuestionen y que digan, a ver si, si es cierto que en Europa ya nada más las iglesias son como tipos museos, va, investiga, y sirve que ves más acerca de eso, ¿no?, sí, y...